Hola, ¿cómo te va? Hoy vamos a hablar de una enfermedad que se creía extinguida durante mucho tiempo, pero que hoy en día ha tenido un renacer, que es la tuberculosis. La tuberculosis, también llamada TBC, que es su nombre acortado, o antiguamente llamada tisis, por lo cual a los pacientes portadores de tuberculosis, se les decía personas tísicas, está producida por una bacteria llamada Mycobacterium tuberculosis. Esto ya nos está indicando que la tuberculosis es una enfermedad infectocontagiosa, es decir, es una infección producida por una bacteria y que es altamente contagiosa. Yo muchas veces ya he hablado acerca de las infecciones, que hay dos infecciones principales, que son las virales y las bacterianas. Las virales se curan solas sin tratamiento, son autolimitadas, y las bacterianas requieren antibiótico. Entonces, la tuberculosis, por tratarse de una enfermedad producida por una bacteria, se cura con antibióticos. La tuberculosis tiene algunas características en particular que la diferencian de muchas otras enfermedades. En primer lugar, la bacteria productora de la tuberculosis, este Mycobacterium, es una bacteria que puede ingresar al organismo y tarda mucho en producir la infección. Entonces, se calcula que un tercio de la población mundial, sí, exactamente, una de cada tres personas en el mundo tiene la bacteria de la tuberculosis. Pero solamente el 10% de este tercio de la población va a desarrollar la enfermedad. ¿Quiénes van a desarrollar la enfermedad? En general, aquellas personas que tengan problemas en las defensas. Personas inmunosuprimidas, ancianos, personas que han recibido quimioterapia, que han recibido corticoides, que tengan alguna enfermedad que le disminuya las defensas, van a desarrollar la enfermedad. ¿Qué síntomas tiene la enfermedad de la tuberculosis? La tuberculosis es primariamente una enfermedad pulmonar. Lo primero que afecta son los pulmones. El Mycobacterium despierta a unas células de nuestras defensas que se llaman macrófagos. Los macrófagos fagocitan, es decir, se comen a estas bacterias, pero no llegan a destruirlas. Entonces, la bacteria sigue desarrollándose dentro de nuestro sistema inmune, produciendo algo que se llama granuloma, que son como bolsas de pus. Entonces, en los pulmones, lo que genera el Mycobacterium, lo que tienen los pacientes tuberculosos, son como bolsas de pus. Esas bolsas de pus, cuando se abren hacia algún bronquio, pueden salir a través de la tos. Entonces, el paciente enfermo de tuberculosis tiene la capacidad de eliminar mycobacterias a través del tosido. Por eso es tan, pero tan contagiosa. Se calcula que una persona con tuberculosis, a lo largo de su vida, puede contagiar entre 10 y 15 personas por año. ¿Por qué? Porque al toser está eliminando bacterias. A ese paciente que está eliminando bacterias se lo llama basilífero positivo. Entonces, el síntoma principal de la tuberculosis es una tos crónica. El Mycobacterium, a diferencia de otras bacterias, crece lentamente. Piensen, por ejemplo, que la bacteria del neumococo se divide cada 20 minutos. Entonces, rápidamente la enfermedad evoluciona. El Mycobacterium es de lento desarrollo, por lo tanto, puede tardar entre 20 y 25 días en duplicarse. Eso quiere decir que lentamente va produciendo síntomas. Si uno no se da cuenta, la bacteria sigue creciendo. A través de la sangre puede ir a otros órganos, puede llegar a producir una tuberculosis ósea, que es la forma extrapulmonar más frecuente en pediatría. Puede provocar meningitis tuberculosa, que es la segunda forma extrapulmonar más frecuente en pediatría y puede afectar muchos otros órganos y sistemas del cuerpo. La forma pulmonar, que es la principal y que es una de las más graves, genera una tos crónica durante mucho tiempo, fiebre recurrente. En general, los pacientes con tuberculosis se quejan de que por la noche comienzan a sudar. Tienen una sudación muy profusa, abundante, con fiebre durante todas las noches. Empiezan a tener decaimiento, empiezan a tener pérdida de apetito, pérdida de peso. Entonces, con todos estos síntomas, el médico puede hacer el diagnóstico presuntivo de tuberculosis. ¡Nos vemos!